Hola, ¿qué tal? Soy Leo y bienvenido al unboxing y primeras impresiones del Honor 50. Así que, comencemos. Antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. De paso, activa la campana de notificaciones. De esa forma, me ayudarías muchísimo. Hablar de Honor es hablar de una marca que quiere hacer las cosas bien. Y es que ya no depende de Huawei. Y es que ahora, todos los equipos lanzados por parte de Honor a partir del Honor 50 cuentan con los servicios de Google. Punto vital si estás pensando en comprar un smartphone. Pero, ¿qué novedades trae el nuevo Honor 50? ¿Qué contiene la caja? Descubrámoslo en este unboxing. Como puedes ver en la caja, este equipo es 5G, así que en cuanto a conectividad estamos good. Y bien, lo primero que nos encontramos es el teléfono. Y sí, no podemos negar que la parte trasera se roba todo el show. En este caso tenemos un diseño distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en un teléfono. Es algo escarchado, luminoso, realmente llama bastante la atención. Es uno de los puntos más fuertes que tiene el nuevo Honor 50. Y es que está todo bien implementado. Incluso las cámaras se lucen muchísimo. Asimismo es un teléfono muy fino, se siente premium en la mano. Y lo interesante es que tiene bordes curvos, lo que le da un toque extra de elegancia al diseño. Ya quiero probarlo y tenerlo como móvil personal. Y lo siguiente que tenemos es el accesorio más importante. Y no te miento cuando digo esto, porque estamos ante el accesorio que nos permitirá acceder a la bandeja para insertar la SIM. Sin él definitivamente no podríamos utilizar el teléfono para llamar. Y sí, con ustedes el famoso pinchito. En esta cajita también se añade una carcasa de goma con la que podremos proteger el teléfono, y también destacar su hermoso diseño. Es una carcasa delgada, es una carcasa simple, pero que se complementa muy bien con el equipo. Lo siguiente que nos encontramos es un enorme cargador. Y sí, es un cargador grande, y esto debido a que otorga una carga rápida de 66 vatios. Es una carga que ya quiero probar, sobre todo porque en este aspecto el Honor 50 promete muchísimo. También tenemos el cable de carga. Un cable que no es tan largo, pero tampoco es corto. Tiene una longitud promedio, y lo chévere es que se siente de buena calidad. Es grueso y es tipo C, lo que esperábamos. Y vamos a finalizar el unboxing con un accesorio que muchos teléfonos de alta gama ya no incorporan, pero que Honor mantiene. Y sí, son estos audífonos. Unos audífonos sencillos, que no pretenden destacar, pero que de todos modos agradezco se incorporen en la caja. Eso sí, el conector es tipo C, ya que el equipo no cuenta con un jack para audífonos. Y bueno amigos, eso es todo lo que trae la caja del Honor 50. Ahora vamos a pasar al equipo para darle el primer encendido. Y como siempre ha llegado el momento de la configuración, así que vamos con la cámara rápida. Y bien, el teléfono ya está listo para ser utilizado. Voy a quitarle el case porque siento que le está quitando un poco esa experiencia premium que ofrece el equipo. Y listo, ahora sí tenemos al Honor 50 en todo su esplendor. Y algo que llama la atención en esta parte frontal son sus marcos, y es que son muy reducidos. Punto que está genial. Asimismo, en cuanto al sistema, tengo que comentar que me recuerda bastante a Huawei. Recordemos que Honor comenzó siendo una submarca de Huawei, pero ahora es una marca independiente. De todos modos, al ver los íconos es fácil darse cuenta que la esencia Huawei se mantiene. Y esto es aún más notorio si nos vamos a ajustes, donde tenemos una interfaz idéntica en Wii. Si nos vamos acerca del teléfono, veremos que el Honor 50 lleva como capa a Magic UI en su versión 4.2, y en cuanto al Android, lleva Android 11, una versión que esperemos como se actualice pronto. Sobre todo porque estamos en pleno 2022. Por otro lado, me gustaría recomendarte que chequees dentro de pantalla los hercios a los que se mueve el panel. En este caso, el equipo llega a los 120 hercios. Así que en cuanto a fluidez de movimiento y en general para navegar por todo el sistema, tendrás una experiencia fantástica. Así es, la pantalla me está gustando bastante. Y es que estamos ante un panel OLED que definitivamente está en otro nivel. Dentro de su segmento, compite muy bien. Por último, vamos a revisar la memoria para saber cuánto espacio nos queda disponible. En este caso, de las 256 GB, tenemos libres 236.78, una capacidad más que suficiente para instalar cualquier cosa en el teléfono. Así que en cuanto a almacenamiento, no tendrás mayores complicaciones. Y bueno, hasta aquí llegamos con el unboxing del Honor 50. Ahora voy a instalarle mis aplicaciones y vuelvo pronto para contarte mis primeras impresiones. Tres días más tarde. Ok, comencemos. Pues tras haberlo usado por unos cuantos días, ahora sí te puedo hablar con autoridad del nuevo Honor 50. Pero para no hacer de este video una review, solo te voy a hablar de dos apartados. El primero es un apartado que me ha gustado muchísimo y que creo es de lo mejor que tiene el teléfono. Y el segundo es un apartado a mejorar. Un apartado que no me termina de convencer. Pero como siempre, vamos a comenzar hablando de lo bueno. Y para no ser repetitivo el video no te voy a hablar del diseño, porque también es otro de sus puntos positivos, sino que te voy a hablar de la pantalla. Y es que estamos delante de un agradable panel en resolución Full HD+. Es un panel OLED. Tecnología que otorga unos negros profundos y colores algo saturados, que siempre son bien recibidos por la mayoría de los usuarios. Sus 6.57 pulgadas lo convierten en un gran panel para ver de todo. En tema de brillo, contraste y ángulos de visión, tendrás una experiencia muy positiva. Y lo que es más, tiene 120 Hz. ¿Qué más se le puede pedir? Para ser un teléfono de gama media, es muy cumplidor. Sin embargo, no es perfecto en el apartado multimedia, porque falla en el audio. Punto que puede ser vital para algunos, sobre todo si no usas audífonos y escuchas música a través de los altavoces del teléfono. Y es que es precisamente aquí donde el Honor 50 arroja unos resultados mejorables, ya que cuenta con un solo altavoz, por lo que no tenemos un sonido estéreo. Característica que ya es un estándar, sobre todo para la gama y por el precio en el que se maneja el teléfono. Lamentablemente el Honor 50 falla en este apartado, y nos ofrece un sonido bastante plano. Eso sí, el volumen máximo es decente. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos con el unboxing y primeras impresiones del Honor 50. Un teléfono que ya quiero probar a profundidad y traerte pronto su review. Así que si no quieres perdértela, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba ese video. Asimismo, me gustaría agradecer a mis amigos de Honor Perú por prestarme el equipo para poder hacer este video. Muchas gracias Honor. Igualmente me gustaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en todas me encuentras como Tecnopédico. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leonardo o Tecnopédico y nos vemos a la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!